Son tantas las cosas que decimos juntos, pero sin hablar, solo con la mirada Que paso en esa oración, estamos juntos, quieren saber, donde yo estaba, cuando tu no estabas Bebé, tu sabes Dignotizado, flotando a tu lado, quiero estar pegado contigo, agarrado en tu mano, la quiero pasar Todo aquí distinto, eres pa' mi visto un paraíso Envuélveme y hazme esclavo de tus besos, méteme preso en la cárcel de tu amor, de tu amor Envuélveme, envuélveme, envuélveme en tu pelo, hazte tú mi vicio y que no se acabe el momento de pasión De pasión Baby tu mirada a mi me suelta todo el cuento, sabes tu tortura a mi me eleva el momento Son mi medicina la que cura este sentimiento, lo nuestro agradezco Te sigo a ti como fanático, eres tu mi artista para tráfico Baby tu me saca lo romántico, sin ti el cambio y no fuese insólito Sextos vitales del corazón son señales, nada normales, que se agitan como animales incontrolables Somos un par de chavales, que amándose perdieron los cabales Envuélveme y hazme esclavo de tus besos, méteme preso en la cárcel de tu amor, de tu amor Envuélveme, 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 envuélveme en tu pelo, hazte tú mi vicio y que no se acabe el momento de pasión De pasión Envuélveme, 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 ya no lo puedes disimular Tú sabes que te hago llegar, a donde el río se vuelve mal Ni pensar que todo comenzó como un juego por el DM y ahora resulta que Contamos las horas pa' volvernos a ver Yo sé que el tiempo se queda corto y Sin comentario no nos alcanza el horario Lo tuyo y mío es a diario Solo es una pasada Envuélveme, envuélveme, llévame, arrópame, tómame Entre tus brazos enciéndeme Envuélveme, desconectate Envuélveme y hazme esclavo de tus besos, méteme preso en la cárcel de tu amor De tu amor Envuélveme, envuélveme, envuélveme Envuélveme en tu pelo, hazte tú mi vicio y que no se acabe el momento de pasión De pasión Envuélveme, envuélveme, envuélveme Hey, estamos mucinando Un sazón diferente, papá You know, Andrés Rocio Cha, 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 ven Yo me siento cosas nuevas Con el flow de la mata Esto es mundial Let's go ¿Quién dijo miedo? Representando Humildemente Honduras Venezuela